Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Como no podía ser de otra manera, pues el tema de hoy es el plebiscito, lo que viene para Colombia. Hemos planeado una emisión en la que pudieran estar dos partes encontradas, dos caras encontradas, pero desafortunadamente hace unos 10 minutos antes de grabar este programa, el senador Roy Barreras nos llamó a decirnos que tenía una reunión en Palacio y no podía llegar. Por eso estamos solamente con el senador José Obdulio Gaviria. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de acompañarlo. Bueno, senador, ya esto, pues la Corte tomó una decisión. Sabemos que el Centro Democrático está en contra y ya vamos a hablar de las razones para esto. Pero más allá de eso, ya está así y ya habrá plebiscito. ¿Cómo debería ser la pregunta para que ustedes quedaran satisfechos con la pregunta? Al menos con la pregunta. Bueno, meterme en ese corral sería un error conceptual e incluso hasta pedagógico para los televidentes. Si alguien en la calle yo le pregunto, bueno, ¿y cómo es el cuento del plebiscito? Estoy seguro que el 99% dirá, no, pues que van a preguntar una cosa. La verdad es que el plebiscito fue una trampita leculeya, digna, incluso se lo he dicho públicamente, se lo he dicho privadamente y se lo he dicho en el Congreso a Roy, digna de la mente de Roy, del ingenio de Roy. Roy no es abogado, ni podríamos decir, porque hay personas que sin ser abogados terminan siendo juristas. Yo recuerdo, por ejemplo, a Guillermo Gaviria, el director del periódico El Mundo. Era ingeniero, pero siendo un jurista donde uno se postraba reverente. Entonces, a Roy se le ocurrió en septiembre del año pasado, en medio de la discusión de otra de las inguandias de Santos, que es el acto legislativo para la paz, que, ¿por qué no hacíamos un plebiscito? Y que a ese plebiscito le quitaramos todas las reglas. Y ese plebiscito tendría un objeto, aparentar una refrendación. Por eso lo pusieron plebiscito, refrendatorio. Bueno, pero, perdóneme, pero, digamos, eso ya es historia. La realidad es que eso ya es historia. Eso es historia, bueno, pero vale la pena contarla. Entonces, y la realidad es que ya el país está metido en esto, gústele a quien le guste. O sea, está metido en algo que no tiene ningún valor, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista de refrendación, aunque puede tener alguna importancia política. Sin embargo, la Corte sí le encontró ese valor. No. Pues sí, porque la Corte lo declaró exequible. La Corte no dijo todo lo que dijo. Es decir, parecería que la presidenta no es una persona muy elocuente. Otro, digamos un José Gregorio, le hubiera explicado muy bien al país que lo que estaban haciendo era ahí dándole como una especie de paso a algo muy raro. Y es que a un plebiscito que el presidente y Roy quisieron convertir en referendo, por eso lo llamaron plebiscito refrendatario, le quitaban la palabra refrendatario. Le decían al pueblo colombiano, y obviamente al gobierno, no tiene valor realmente jurídico distinto a una expresión, a un grito, decir, no va a tener un efecto jurídico, no va a crear ninguna ley, porque no lo puede hacer. Y lo que llaman no tiene valor vinculatorio, no vincula a nadie. ¿Tiene para el presidente sí? Para el presidente también estuvieron muy juiciosos los magistrados. Le dijeron, a usted sí, porque usted se metió en él, pero a nadie más. Y no hay ninguna norma que solamente vincule al presidente. Entonces, lo que se va a votar realmente es un grito, hombre, un hurra o un no, sobre temas que son pesadísimos, gravísimos, que son dignos casi que de una constituyente, como por ejemplo, modificar completamente la estructura de la justicia en Colombia, porque se va a crear una corte nueva. Entonces, ahí me explico para los televidentes. Mire, hay unas cosas aprobadas ya, que dicen, no, todavía son borradores. Bueno, son borradores porque ellos se inventaron la fórmula de que nada está aprobado, mientras no esté todo aprobado. Hasta que todo esté acordado, sí. Sí. Entonces, ya asuntos que son de la más grande importancia, por ejemplo, de justicia, la reforma rural integral, las, dijéramos, condiciones de acción política, derechos políticos para las minorías, el tema de la droga y el tema último que firmaron en La Habana sobre la desmovilización. Sí, mire, yo sobre esto tengo varias preguntas y una de ellas es, ¿por qué, si el Centro Democrático tiene tan claro que en cada uno de los puntos tiene unas objeciones legítimas, con unos argumentos, no ha salido a decir, franque y llanamente, vamos a hacer campaña por el no? No, porque lo que están haciendo es recoger unas firmas, pero ni siquiera el propio presidente de Uribe ha salido a decir, vamos a hacer campaña por el no en el plebiscito. ¿Por qué esa como falta de decisión en algo tan claro? No es falta de decisión, sino discusión. Primero, es extemporáneo. Por ejemplo, lo que se aprobó ayer, que es simplemente modificar el umbral, el umbral es como la sombrilla o el quórum mínimo para aprobar una norma, ¿cierto? Entonces, lo que se modificó ayer fue el umbral para un solo plebiscito, nada más. Segundo, intentó dárselo el carácter de una especie de referendo, la corte les dijo que no, y en consecuencia ya eso está listo. Esa es una fórmula puramente procedimental. Lo que no está listo es el acuerdo final. El acuerdo final es el que incorpora, dijéramos, a la política colombiana, seis grandes documentos que transforman todo en Colombia. Por eso nosotros decimos que constituye un evidente peligro de modificación de la estructura político-económica. Claro, pero esa es la pregunta, senador José Obdulio. Si ustedes ya tienen claro que esos cinco puntos que ya conocemos, o digamos, conocemos los textos de cuatro y falta todavía el último... Conocemos cinco. Sí. Si ustedes ya tienen claro que eso no les gusta, ¿por qué no dicen vamos a hacer campaña por el no? Porque esa decisión se tomará cuando el presidente haga una firmita con Timochenko, diga, estos cinco textos o seis textos son los acuerdos. Eso se llama acuerdo final. Cuando tengamos esos textos, los vamos a repasar a ver... Pero es que los textos ya están, o sea, falta un pedazo, que ya es una mínima parte de todo lo que se ha acordado, porque recordemos, ustedes mismos presentaron una serie de objeciones cuando fueron presentados los primeros tres o cuatro puntos del acuerdo, ya en toda su extensión. Yo creo que incluso habría cierta esperanza de que algunas barbaridades no se llegaran a concretar, como por ejemplo la elegibilidad de los asesinos del secretariado, o por ejemplo la impunidad. La impunidad está pactada en el punto 36 de ese documento, en el punto 60 del documento. Y hay otro artículo que me parece que inclusive hasta ellos deben tener ciertos reparos, por lo menos los tuvo de la calle cuando firmó en el documento del 23 de septiembre, o firmó, no, puso una anotacióncita, dijo en discusión. Bueno, inmediatamente las FARC le salieron al paso y le dijeron en discusión, no, usted ya firmó, y al firmar ese documento nosotros no dejamos cambiar una sola coma. Pero bueno, supongamos que eso lo cambien, entonces eso modificaría un poquito la percepción mundial. ¿La postura de ustedes? No, la percepción mundial incluso sobre el tema de impunidad. Pero bueno, eso es una esperanza, que es una esperanza muy vana, yo creo que eso no va a ocurrir. Pero cuando lo firmen, entonces nosotros lo que debemos decir es, ante ya el llamado, un decreto dictando el gobierno nacional, el llamado plebiscito, ya convocando el plebiscito más bien, que es la palabra, nosotros debemos decir cómo nos vamos a postular frente a él. Bueno, pero necesito tener claridad. Exacto, es que por lo que usted me dice yo diría, ah, si tienen una luz de esperanza en que lo que usted llama barbaridades no quede consignado en el acuerdo final, ¿es porque están abiertos a la posibilidad de hacer campaña por el sí? ¿Ese escenario existe? No hay la menor posibilidad, pero yo creo que uno tiene que ser serio. Y como el documento no existe, nosotros salir a hacer una campaña por el no de un documento que no existe, me parece poco serio. Bueno, entonces descartamos la campaña por el sí. Quedan dos campañas, la campaña por el no o la campaña por la abstención. ¿De qué depende que ustedes hagan una o la otra? Eso se llama análisis político, consideraciones políticas, estrategia política. O sea, cálculos de que... No, la palabra cálculos es peyorativa. ¿Por qué? No, no creo. A mí me suena feo, pero no importa. Pues o sea, hay que hacer el cálculo de cuántos votos se necesitan y si es preferible. Ah, no, no, le cuento yo, le cuento esto. Para los que están empeñados en que necesariamente tenga que hacer la abstención, les quiero dar la mala noticia de que eso ya superó el umbral. El umbral estaba diseñado, ¿sabe cómo? Porque lo hablé con ellos. Acuérdense que yo fui el ponente de la oposición en el proyecto de plebiscito. Y el documento mío, pues, incluso medios de comunicación que no me quieren mucho han dicho, bueno, es un documento serio, es un documento que por lo menos presenta argumentación respetable. El umbral se conforma, ¿sabe cómo? Con los solos votos de la ñoñamenta. ¿Qué es la ñoñamenta? Los solos votos que mueven con la mermelada y con la maquinaria política los miembros de la Unidad Nacional. Con esos solos votos, llevando, dijéramos, los buses. A la ñoñomanía, que se llaman otros. No, porque la ñoñomanía es el amor a la ñoñamenta. Ah, ya la entendí. Entonces, o llamémoslo la mermelada sola o en el umbral, ella sola. O sea, que no sería, pues, nada de trabajo de convicción, de ir a la base popular y convencerla de la conveniencia, de lo acordado, etcétera. Entonces, el umbral, en ese sentido, ya está superado. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si hacemos un desastre, o si nos dedicamos a recorrer el país con un no. He dicho lo siguiente, se lo dije a un periódico que se llama Los Irreverentes, y es que este esfuerzo va a quedar casi que en un 80, 90% en los hombros de Álvaro Uribe. De hecho, hoy... Que no es difícil, pues, porque él tiene unos seguidores... Pero no, pero me explico. Yo, por ejemplo, he estado en este trabajo hoy en unas 10 emisoras, pero a mí no me oyen, pues, por razones obvias. Yo soy un senador modesto, de bajo nivel y bajo perfil. Uribe, en cambio, con una sola entrevista que hizo en el programa de Fernando Londoño, tiene pensando y diciendo y hablando a todo el país. Eso va a pasar. Entonces, yo creo que en el debate nuestro, como bancada, los dirigentes del partido en las regiones, etc., lo que tenemos que oír básicamente es su percepción de la situación y cuál es, dijéramos, lo que le dice su intuición y su razón al presidente Uribe. Yo, por lo que le di hoy en esa entrevista, más o menos siento que va hacia el no, pero bueno, no creo que vaya a imponerlo como resolución número uno del fundador del partido. Ay, no, pero perdóneme, pero eso sí es un... no hay que poner un decreto del partido. Eso sí, lo que diga el expresidente Uribe, el senador Uribe, pues, ustedes hacen. ¿O no es así? No, por lo menos conmigo yo he mantenido toda la vida desde el año 85 un debate permanente con él y muchas veces le he ganado incluso. Bueno, pero eso nos daría para otro programa porque yo no recuerdo muy bien los puntos en discordia de que ustedes hayan podido tener. Pero mire, la pregunta entonces es, por el no o por la abstención, está muy claro que ustedes van en contra de lo acordado en La Habana. Entonces, ¿qué es lo que ustedes le ofrecen a los colombianos si los colombianos los llegan a respaldar? Si los colombianos llegan a decir, listo, nos abstenemos al nivel de que aunque gane el sí, esto no hay umbral, o decimos que no, que responsabilidad asume el centro democrático para mostrarle a los colombianos otra opción para la paz. Sí, pero hablemos de las FARC, que no estamos hablando de la paz en abstracto, estamos hablando de un acuerdo con las FARC, incluso no incluye al ELN. El ELN, no sé si viste el comunicado o no, una especie de entrevista ahí en una emisora muy artesanal que ellos tienen, en donde hablaron los tres líderes nuevos, porque ahora Pablitis, que ya es el tercero en la línea de mando, habló Pablo Beltrán y habló el jefe, Gavino. Gavino. Entonces, el acuerdo con las FARC, mire, un libro que me conmovió mucho, porque, dijéramos, cree uno que por lo menos encuentra ahí una interpretación de lo que uno está sintiendo, es el de un autor que se hizo muy famoso por la película El Hundimiento, Los Diez Últimos Días de Hitler. Ese es un autor poco conocido, se llama Joachim Joachim Fest, que se titula Yo No. Muy curioso ese nombre, son sus memorias. Él nació en el 26, Hitler comenzó a gobernar en el 33, y su familia, comenzando por su padre, resistieron siempre. Es decir, una familia que resistió al nazismo dentro de Alemania. Entonces, buscando la razón del título, se basa en una frase evangélica de San Mateo, que en el Monte de los Olivos dice, aunque todos participen, yo no. En el caso nuestro, frente a las FARC, nosotros no participaremos de la impunidad, no participaremos de su elegibilidad, no participaremos de que sus crímenes, particularmente el secuestro sistemático, el reclutamiento de niñas, etcétera, etcétera, se consideren delitos subsumidos en la rebelión, es decir, conexos. Claro, pero permítame interrumpirlo, pues en horas también del tiempo y de poder cubrir otros temas. Cuando ustedes dicen no participaremos, eso se puede entender desde lo conceptual, y muchas otras personas que creo yo van a votar por el sí, dirán también, yo jamás voy a votar por una persona que ha usado las armas, así acepte que participen, que tengan participación política. Esa es la diferencia. Pero ustedes dicen no participaremos de eso. No, no, es decir, no participaremos en que a las FARC se les entronice en la política colombiana como sujetos dignos de esa participación, es decir, nosotros los excluimos y daremos esa lucha y resistiremos a los acuerdos para introducirlos en el escenario político hasta el punto de que los llevan a una opción de poder. Recuerde la frase de Catatumbo. Perdóname, es que quiero ir entendiendo paso por paso. Cuando ustedes dicen no participaremos, si esto, si los colombianos votan que sí y el presidente, pues el Congreso hace las leyes de fast track que ahorita son permitidas y bueno, etcétera, pues las FARC van a terminar haciendo política, ¿cierto? Y van a tener el derecho de lanzarse como candidatos. Una cosa es una persona que diga yo no votaré por ellos jamás, pero otra cosa es lo que yo entiendo que usted está planteando y es que no van a participar de ese debate. ¿Qué es lo que van a hacer para oponerse o para impedir que suceda algo que ya los colombianos le han dicho que sí en un plebiscito y que el Congreso ha tramitado legítimamente? Nosotros somos opción de poder para el 18 y siendo opción de poder... Cambiar las reglas del juego. Sí, claro. Y lo hemos dicho muy claramente, ahí no hay ninguna trampa de nada. Esa es la diferencia incluso de nosotros con Santos. A mí Santos me engañó. Yo soy, creo que fui el primer engañado y el segundo fue Uribe. Porque nosotros discutíamos siempre, dijéramos, una filosofía y el concepto mismo de la llamada de insurgencia como una amenaza terrorista o una realidad terrorista a la que había que enfrentar. O sea, el mensaje es, si esto llega a ganar y si el acuerdo de paz se llega a empezar a implementar y en el 2018 gana el Centro Democrático, el Centro Democrático va a acudir al Congreso, a los decretos, a las leyes internacionales para desmontar el acuerdo de paz. Porque es que entre otras cosas el acuerdo es un acuerdo ilegal, absolutamente irregular desde el punto de vista constitucional. Porque es que la llamada pirámide de las normas constitucionales y legales establece que los tratados internacionales están incorporados a nuestro bloque de constitucionalidad. Y hay unos, por ejemplo, hay tres presidentes condenados a muchos años de prisión. Uno de, por ejemplo, Taylor, del Iberia. Hay uno de Uganda, no, de algunos de los países del centro de África. Uno de la antigua Yugoslavia por el reclutamiento forzado de menores. Ellos ya, inclusive, el único error que han cometido en toda esta negociación fue haber aceptado el crimen de reclutamiento de menores, aunque lo hayan, dijéramos, adornado con número, un número casi que ridículo, de 21 menores. ¿Ustedes acudirían a esos tribunales internacionales solo en el caso de que el centro democrático llegue a la presidencia en 2018 o independientemente de lo que pase? Y lo estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, algunos han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero una cosa es ir a hablar y otra cosa es ya interponer una demanda y entablar un proceso. Por eso el acuerdo es el paquete con el cual uno ya trabaja, porque por ahora son borradores que obviamente los van a aprobar y ya los han firmado, pero que mientras no se firmen definitivamente como acuerdo final, pues no permitirían uno salir a hacer actuaciones como esa. Se nos quedó la respuesta a mi anterior pregunta entre el tintero, senador, y es ¿cuál es la opción que ustedes le ofrecen a los colombianos en caso de que gane el no o de que no haya suficiente umbral? Ejercicio firme de la autoridad. Para lograr la paz de Colombia. Sí. Dice, en todo este periodo de 62 años más o menos, los únicos años que se parecieron a la paz fueron los del ejercicio firme de la autoridad, los de la presencia del Estado. Bueno, pero desde que empezó el proceso de paz, yo tengo que contradecirlo, senador, porque desde que empezó el proceso de paz hay menos muertos que incluso en la época de la seguridad democrática. Sabe que no, por lo siguiente, porque contabilizados en muertos sí, pero por ejemplo, el segundo acuerdo, porque el primero fue Reforma Rural Integral, que también tiene vuelto actriz a el campo, el segundo fue el de droga. El de droga comenzó, estaba en un punto de 48 mil hectáreas, la Casa Blanca habla de 159 mil a mayo del año pasado, la ONU habla hoy de 100 mil, todo eso es efecto. O sea, ustedes están viendo la paz en términos de número de cultivos de coca sembrado, en términos de número de personas muertas. El peligro terrorista, por un lado, sobre todo por la vía de la financiación de la droga, y segundo, por la postulación, como ellos mismos lo dicen, no sé si has visto un video bastante bueno, porque es muy certero, de un comandante de un frente, hablando de cómo ellos van, irán creando una especie de territorio socialista, en el escenario nacional capitalista, pero en el desarrollo de la legitimación o relegitimación que le dio Santos con sus acuerdos, sus conversaciones, el avance y el poder de las FARC ha sido enorme en todos los escenarios, pero particularmente en la relegitimación política y en la opción de ellos para la toma del poder. Bueno, pero perdóname porque es que me quedan como tres minutos de programa y sigo sin tener la respuesta a la pregunta. Ustedes dicen, le ofrecemos la paz, o según lo que le entiendo, al país desde el ejercicio legítimo de la autoridad. Pero ustedes, a no ser que las cosas cambien en el 2018, al menos de aquí a allá... Y eso conlleva el sometimiento también de las bandas terroristas tipo FARC. Pero de aquí a allá no van a estar en el Ejecutivo. Entonces, en el escenario en que gane el no o de que no se alcance el umbral... De que no gane el no, pues no habría mucho problema para nosotros. No, en el escenario en que gane el no, dije, o de que no se alcance el umbral. ¿Qué es lo que ustedes pretenden? O sea, decir, apaguen la habana, devuelvan a estos señores para Colombia y echenles bala? ¿O cómo se lo imaginan? No, porque estamos hablando con gente civilizada. Nosotros somos gente civilizada. No se pretenda que solamente son civilizados santos y Timochenko. De hecho, Timochenko no lo es. Y Timochenko será capaz de imponernos la peor de las tiranías en caso de que llegue a acceder al poder. A ver, nosotros lo que estaremos es postulando unos puntos de vista constitucionales, legales y sobre todo doctrinarios que nos hagan sentir que vivimos una democracia respetable, que el país merece una visión de su historia distinta a la que nos impone el acuerdo... Pero perdóneme, eso es conceptual. Yo estoy hablando de lo práctico. ¿Gana el no ese escenario o no se alcanza el umbral? ¿Qué se hace? Se baraja y se vuelve a repartir. Volvemos a comenzar entonces una negociación en donde el Estado no se postre, no haya una claudicación estatal y se les den todas las garantías a los miembros de la organización terrorista para desmovilizarse y someterse a la justicia. Esto significa, quédense en La Habana, o sea, Centro Democrático diría, sigan el no, que se queden en La Habana un ratico mientras miramos a ver aquí si nombramos unos negociadores o alguna cosa por el estilo, o en lo práctico, ¿qué? Si las negociaciones no son para un acuerdo obligado impuesto por las FARC al Estado colombiano y a la sociedad colombiana, sino para buscar fórmulas de desmovilización, reinserción, e incluso de respeto a la autoridad judicial no natural a la que existe en el país, no a la creación de una nueva Corte Suprema como la que se incluye en el documento del 23 de septiembre, creo que podemos avanzar, de lo contrario, pues nos toca ejercer la autoridad como se ha ejercido por muchos años en Colombia. Bueno, usted me dijo a mi primera pregunta que no iba a caer en la trampa, pero yo le prometo que no es una trampa. ¿Cuál es? Como ya va a haber un plebiscito, pues ahorita viene la discusión de cómo va a ser la pregunta, y yo estoy seguro de que ustedes tienen una que no les gusta ni poquito, otra que más o menos, y otra que dicen, bueno, al menos con esa podemos trabajar. ¿Cuál sería esa pregunta? No, porque es que la única pregunta que está planteada en el plebiscito diseñado por Barrera o sea, la ley Barrera, Barreras, es, ¿aprueba usted la negociación, el paquete de negociación hecho entre el presidente Uribe y el Sánchez? Bueno, pero eso lo puede decir Roy Barreras en este momento, pero no está escrita todavía. Bueno, por eso yo digo, y lo más razonable y respetable es esperar el desarrollo de todo el proceso. Primero la firma, o sea, el acuerdo final, segundo la pregunta del plebiscito, y luego nosotros entonces explicarle al país por qué tomamos una determinada decisión. Se nos acaba el tiempo, le agradezco mucho que haya venido hasta acá. Bueno, por lo menos fuimos capaces los dos solos de hacer 25 minutos aceptables. No, pues faltaba más que no, faltaba más que no. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!